Este viernes 11 y sábado 12 de mayo en el Gimnasio Regional de Coyhaique se realizó el tercer ranking de Esgrima Escolar y el segundo ranking cadete 2018, organizado por la Escuela de Esgrima 14 ICEN y que fue financiado vía asignación directa del 2% Deporte del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR y aprobado por el Consejo Regional de ICEN. El torneo, que por primera vez se realiza en Coyhaique, convocó a niñas y niños de todo el país y tuvo por objetivo seleccionar a quienes representarán al país en el próximo sudamericano de este año. Gustavo Villarroel, consejero regional de la provincia de Coyhaique, relevó la disciplina que hoy tiene gran fuerza en la región de ICEN. El trabajo realizado ya en 10, 20 años ha tenido su fruto. Hoy día el esgrima a ICEN figura en el Concierto Nacional e Internacional y por lo tanto la jornada de ahora y donde desde el Consejo Regional hemos hecho un aporte importante para que se realizara, permite en una etapa clasificatoria definir quiénes son los niños y jóvenes que van a poder alcanzar en el ranking la representación de nuestro país en el próximo sudamericano. Por lo tanto, ha sido una competencia muy bonita, donde hemos visto valores importantes de otras regiones del país, como en el caso de Antofagasta, de Temuco, de Santiago y por supuesto, ICEN siempre presente y gratos de ver que varios de nuestras niñas y niños hoy día están alcanzando meritoriamente un lugar importante para seguir defendiendo no solo a la región de ICEN, sino que a nuestro país en el Concierto Internacional también. Angélica Oyarzún, presidenta del Club de Esgrima 14 ICEN, resaltó el trabajo en la región para realizar un evento de esta magnitud y agradeció la destinación de recursos que permitió su realización. Tuvimos una jornada deportiva este fin de semana del más alto nivel. Por primera vez en la región de ICEN se realiza un ranking nacional, en este caso por el tercer ranking escolar de esgrima y el segundo ranking cadete, donde tuvimos más de 200 esgrimistas entre el día viernes y el día sábado compitiendo en las distintas categorías desde el sub 7 hasta categoría cadete. Se vivió un fin de semana de deporte, afortunadamente se dieron las condiciones además climáticas para poder realizar este ranking, así que estamos muy contentos con la participación, con la asistencia del público también que nos acompañó en estas dos jornadas. Es tremendamente valioso para nosotros. En la región de ICEN y en realidad en las regiones extremas es muy difícil poder levantar eventos deportivos de esta naturaleza que requieren no solamente una infraestructura adecuada, sino que hay que trasladar las mismas, aquí nosotros competimos con 7 pedanas, 7 pistas, de las cuales no tenemos en nuestra ciudad, por lo tanto también tiene que ser transportada desde la federación. Así que en ese sentido queremos reconocer el valioso aporte que hizo el Consejo Regional, el Gobierno Regional en querer financiar este proyecto y también destacar la colaboración de la Intendenta Regional quien desde el primer minuto que le planteamos la posibilidad de este evento no dudó en querer apoyarlo. Ranking nacional que sin duda quedará como uno de los torneos más importantes que se han realizado en la región de ICEN.